Por disposición de la Jefatura de Policía hemos iniciado una investigación administrativa que tiene su origen en el caso de haberse detectado que una cantidad de dinero que estaba destinada al Fondo de Reequipamiento Policial como consecuencia del pago del canon del Fondo de Reequipamiento no fue depositado en la cuenta de policía sino que se ha determinado que la misma fue a parar a la cuenta de un efectivo policial que trabaja en la dirección de policía adicional. Esto motivó que se iniciara también una causa judicial en donde se le ha dado intervención a las fiscalías de delitos patrimoniales en donde ya se han pedido los informes correspondientes al banco de la provincia de Neuquén y en el cual ha quedado determinado que efectivamente en la cuenta de este efectivo estaba depositado el cheque por el valor correspondiente que son 17.090 pesos y que también, bueno, esto motivó la medida administrativa de separarlo al este efectivo y también a otra persona que trabaja en el mismo sector para investigar con transparencia, con tranquilidad y establecer la verdad histórica de lo acontecido. Nosotros estamos recién en las etapas preliminares de la investigación. En principio hay dos personas involucradas, también tanto en la faz judicial como en la faz administrativa vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para determinar si no hay otros policías involucrados, si no hay faltante de otra suma de dinero y también deslindar las responsabilidades administrativas que le corresponde al personal superior, ¿no? ¿Qué tipo de actividades? Sí, sí, sí.